Hola, ¿qué tal? Playing the Blanks. Me llamo Eduardo, espero que estéis muy bien. Os hago este vídeo para explicaros un poquito las pretensiones que tengo de llegar a algo con estas ventanas que veis aquí. La historia es... y bueno, debido al confinamiento este, se me ocurrió que por qué no intentar crear una jam session improvisada, a distancia, contactar con músicos e intentar hacer una canción con más gente o una composición musical o lo que sea, o un engendro. La cuestión es pasárselo bien, ¿vale? Se me ha ocurrido hacer el típico YouTube este de los grupos que tocan juntos, que se ven en las ventanitas, pero poco a poco. Yo envío una base, la que vais a oír, y entonces vosotros si os inspira, os apetece, con vuestro instrumento, o con vuestra imaginación y los objetos que consideréis, o si queréis hacer una letra, cantáis, metéis voces, en lo que se os ocurra, que pueda quedar bien siempre con un criterio más o menos. Te grabas tanto en vídeo como en audio para que luego tú puedas estar en la ventana de al lado tocando conmigo. Puedes grabarte al estilo tradicional, con el cassette, bueno, con el cassette no, puedes grabarte con el móvil si quieres, siempre y cuando se escucha bien. Si me envías un furruño de audio, no lo voy a meter seguramente. Intenta hacerlo lo mejor posible, pero bueno, también depende de tu tipo de móvil. Puedes tener tu ordenador, el software y enchufándote por línea tu tarjeta de sonido en un programa de edición, pues consigues tu WAF de tu instrumento, o te grabas por mí con un micro o lo que sea, eso ya cada cual. Lo único que necesito yo es esa pista de audio de tu grabación y la pista de vídeo de la ejecución. Una vez lo reciba, yo lo sincronizo y lo pongo en el vídeo. Entonces poco a poco vamos formando una bola de músicos y gente trastornada haciendo sonido. La calidad es importante. Un archivo de sonido WAF, si puede ser, en vez de mp3. Pero bueno, tampoco nos vamos a poner fino. Si me envías un furruño de archivo y se oye muy bien, pues el furruño lo meto. El vídeo, no os rayéis, no es importante con que se os vea lo que estáis haciendo para que sea más interesante, lógicamente. Os podéis grabar con la cámara de los abuelos, de los años 80, si queréis. Entonces eso, la idea ya os la he contado. Yo os voy a lanzar una referencia musical, una línea de bajo, que suena un poquito así como... no lo sé. Lo bonito de esto es que aquí no haya reglas, no haya normas creativas. Cuando empiece, os voy a dedicar el tempo y la afinación, para que tengáis una referencia de por dónde ando. A medida que me vais enviando material, yo lo incluyo en un segundo vídeo y entonces ya habrá dos músicos tocando. El tercero que me envíe, lo que sea, pues le incluiré y se irán rellenando todas las ventanitas de músicos. No sé, el límite, no sé, esto es experimental. A lo mejor no me lo enviáis nadie y entonces pues permaneceré errante en YouTube yo solo. Si me lo enviáis 20, pues a ver si se puede meter 20, se mete. Te invito a enviármelo. Pues nada más. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.